Hola a todos, bienvenidos a esta tercera clase de Cría Yoga, domingo catorce de marzo del dos mil veintiuno. Gracias a todos por conectarse, bienvenidos nuevamente, eh agradecer siempre a Sione por permitirnos el uso de sus canales de difusión a través de las redes sociales. Hoy vamos a empezar la tercera clase de la mano de nuestro maestro Andirio Tirananda Luis Requena Núñez del Prado. La clase de hoy va a ser similar a la anterior, pero con algunas correcciones en la vocalización de los mantras. Sin más que decir, vamos a empezar nuestra clase y esperamos que la disfruten. Damos el tiempo a Luis. Bien amados hermanos y hermanas, gracias por venir a compartir esta maravilla que es el Cría Yoga de Luz de nuestro bien amado mentor y maestro Bhagavan Babaji. Para que tengamos el privilegio, digo el privilegio porque es un gran privilegio el disfrutar del Cría Yoga. Me explico un poco. El Cría Yoga se debe al hecho de que los antiguos rishis de la India se dieron cuenta de que el ser humano requiere dos millones de años de evolución para desarrollar la conciencia divina. Pero para el ser humano corriente no no creo que sea posible aquello. Entonces, aquí viene el gran regalo de nuestro bien amado maestro y mentor Bhagavan Babaji, que ha introducido este Cría Yoga en la forma perfecta divina. La energía vital va a ir creciendo desde el sol central del universo, del Tata Inti Cósmico. Va a introducirse por la cabeza en el ser humano bajando, activando y subiendo. Entonces, nuestro mentor nos ha indicado que por cada bajada y subida, nuestra energía de nuestra espina dorsal, es equivalente a un año de evolución. Entonces, requeriríamos un millón de crías, 18 segundos al bajar y 18 segundos al subir. Cada bajada y subida equivale a una cría. Cada bajada y subida equivale a un año de evolución en la conciencia divina. Aquí lo importante es darnos cuenta de que hay otras dos corrientes. La corriente lunar, que va desde la izquierda, penetrando por nuestra mano hasta la base. La corriente solar, por la columna derecha, por nuestra mano, por donde corresponde. Y estas dos corrientes nos tienen en carne atrapados con las dificultades, vicisitudes de la vida. ¿Por qué? Porque estas dos corrientes atraen lo negativo y lo positivo, haciendo resaltar lo femenino y lo masculino. Entonces, este hecho corresponde al gran misterio de la cruz. Un horizontal de dos polos, positivo y negativo, y el central que desciende el espíritu a la materia. Esta corriente central es la corriente de luz. Esta corriente de luz es la que vamos a utilizar y trabajar en nuestra vida, aquí en el Kriya Yoga. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a empezar por energizar el cuerpo. Para energizar, vamos a hacer ejercicios de tensión y relajación. Vamos a empezar con el pie izquierdo. Pie derecho. Pantorrilla izquierda. Pantorrilla derecha. Muslo izquierdo. Muslo derecho. Glúteo izquierdo. Glúteo derecho. Mano izquierda. Mano derecha. Antebrazo izquierdo. Antebrazo derecho. Brazo izquierdo. Brazo derecho. Hombro izquierdo. Hombro derecho. Esto simplemente ha energizado nuestros cuerpos. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios de flexibilización del cuerpo. Estos ejercicios son mi aporte. Estos ejercicios los he diseñado en base a los requerimientos actuales. requerimos cuerpos flexibles, elásticos, divinos, perfectos. Para ello, primer ejercicio. Giramos con la cabeza por la izquierda. Cabeza por la derecha. Cabeza por la derecha. Lombre, Un comporte y atrás. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. Hombros. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. brazos y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete codos atrás giros por la izquierda y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete abajo aquí nos concentramos y repetimos el mantra haum haum maha devi maha shakti yagrat 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 nos incorporamos tronco a la derecha y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete abajo haum haum maha devi maha shakti yagrat 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 nos incorporamos ahora adelante y atrás y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete abajo haum 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 maha devi maha shakti yagrat 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 ahora vamos a disfrutar la práctica del fuego sagrado esta práctica nos va a permitir desarrollar la visión interna vamos a mirar vamos a mirar el fuego sagrado la llama divina fuego sagrado fuego divino gracias 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 por estar aquí con nosotros cerramos los ojos y concentramos el resplandor en la frente fuego divino fuego sagrado gracias 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 por estar aquí iluminando la vida iluminando mi ser haciendo om 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 Llevamos el resplandor hacia atrás a la glándula pineal y decimos glándula pineal glándula pineal Gracias por estar aquí, activando y disfrutando la conexión divina. Ahora llevamos la atención a la glándula pituitaria, que está asentada en la base del cerebro. La glándula pituitaria, gracias, gracias por estar aquí, activando y disfrutando hormonas de juventud y belleza. Ambas glándulas, pituitaria y pineal, gracias, gracias por mostrarme como ser amado, en la omniconciencia sagrada del Padre Universo y la Madre Vida. Ahora vamos a tomar conciencia de la respiración. Del aire que entra y sale por la nariz. Cuando entra decimos HOM, cuando sale SO. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta práctica tiene por objeto permitir y disfrutar el estado sin aliento, o sea, suspensión de la respiración de forma perfecta y divina. Esto se puede realizar con la práctica de este ejercicio. Ahora vamos a pasar a disfrutar de nuestra práctica de Yotir Mudra. El propósito de Yotir Mudra es contar con el privilegio de compartir la presencia divina. Este Yotir Mudra requiere los siguientes pasos. Llevar la lengua para atrás. Vamos a mentalizar el sonido. OM 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 Los meñiques y anulares apretando los labios. Los del medio en la nariz. Los índices en el entrecejo. Apretando el entrecejo. Pulgares en los oídos. Olviendo el entrecejo. Sintiendo el zumbido de los oídos y pensando en nuestro OM 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 OM. Gracias. 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 Bajamos las manos a los muslos. Gracias. Visualizamos la cima de la cabeza. Aquí vamos a disfrutar una esfera de luz dorada, un círculo azul y una estrella pentagonal blanca en el centro. Este símbolo es signo de nuestro contacto, real contacto con la creación divina del Padre Universo y la Madre Vida. No importa si no veo todavía algo, lo importante es la tensión en la corona de la cabeza. Sentir la presencia divina, el Uno, el Omnisciente Uno, el Sol central del Universo, hasta el plan humano. Meditando nuestro Sol planetario, nuestro Tata Inti planetario. Disfrutando el descenso de esta energía divina en nuestras vidas, porque se está manifestando un fuego divino, ya condensado, reconcentrado en luz líquida. El aliento divino, el ambitra divino, este aliento divino es néctar, es néctar divino. Estamos con la lengua para atrás. Vamos a disfrutar con nuestra lengua en el entrecejo. Disfrutamos este aliento divino, que penetra nuestro cerebro izquierdo y derecho, uniéndolos, penetrando la glándula pineal, activando y respetando todo el sidis y poderes de la glándula pineal. La glándula pituitaria. Ambas nos permiten disfrutar de esta maravilla, cada vez con mayor maestría y perfección. Sentimos el néctar divino en la garganta, de un color azul cielo. Continúa el descenso hasta el corazón, donde activa nuestro santo Cristo propio. Continúa el descenso hasta la boca del estómago. Continúa el descenso hasta el bajo abdomen. Continúa el descenso hasta la base, donde activa Mahashakti Mahadevi. Mahadevi Mahashakti Yagrad, 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 Yagrad. Gracias, 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 por haber manifestado la divina presencia en nosotros. Precipitando y manifestando el ámbitra divino en nuestras vidas. Sanando, regenerando, restaurando, revitalizando, iluminando y ascendiendo nuestro ser en el divino ser. Gracias, 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 porque ya nos has dado todo lo que hemos pedido. En nombre de nuestro amado, Maestro Redentor, Jesús el Cristo. ¿Quién nos ha dicho, todo lo que pidieras al Padre, Madre, Dios en mi nombre, os será concedido? Puede ser que estamos disfrutando un calor en todo el cuerpo. Esta es una demostración de que realmente hemos logrado precipitar y manifestar la luz divina en nuestras vidas, iluminando, iluminando, iluminando nuestro divino ser. Gracias, 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 porque ya nos has dado todo lo que hemos pedido. Porque ya realizado está y manifestado está. Ahora vamos a retornar a nuestro estado de conciencia normal. Inhalando por la nariz, tensando el cuerpo. Exhalando por la nariz, relajando el cuerpo. Enhalando por la nariz, tensando el cuerpo. Abrimos los ojos, viendo la vida con amor y alegría. Gracias, 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 gracias. Yai Babaji. Gracias, gracias. Gracias, gracias, nuestro Andirio Tirananda, por este tiempo, por esta enseñanza que nos permite disfrutar y poner en paz nuestra mente, nuestro espíritu y lograr el contacto divino. Gracias, Arsione, una vez más, por permitirnos usar tus canales para poder difundir y llegar a las personas con esta hermosa práctica del Kriya Yoga. Háganos llegar sus comentarios sobre qué les pareció esta práctica. Gracias. Gracias.